Hola, mi amor. Hola, amor. Ya salgo, Lara. Pero quedamos en que jueves y viernes no, porque al otro día le toca madurar. Mi familia ya consiguió la plata para el pasaje. No, no, mi amor, yo sé que lo que estás pensando es que esto es el fin, pero no. Pues claro que es el fin. Viene a recoger a su novia. Sí, a mi mujer. ¿Y tú? A su suegra. Lunes a jueves a las 8 p.m. Hora del Este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!